¿Estás escuchando? Sí, sí. Es una rana venenosa, colega. Sigo escuchando la puta rana esta, tío. Mírala, mírala, ven, Armando. Mírala. ¿Has visto qué chula, tío? Muy bonita. Quita, 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 quita. Quita. Cago en la leche. ¡Ah! Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mira lo que es esto, tío. Se llama la blue jeans, pantalones vaqueros, tío. Una de las ranas más venenosas del mundo. Te caga la vida. O sea, es que te caga la vida. A ver, que no se estrese. Y cuando se estresa, echa veneno. ¡Ah, espera, que se va! Quita. Que va por ahí. Quita, quita. Cuidado. Allí a la fondo, a la fondo, quita, quita. Es una rana roja con unas pintas negras. Eso está supurando veneno. El veneno de esta rana es neurotóxico. Y eso quiere decir que te afecta directamente al sistema central. Esto te mata, Jorge. Esto te lo comes y te mueres. Esto te lo chupas y te mueres. Como si te ponen un vaso con cianuro y agua y te lo bebes. De hecho, me está picando la garganta. Y son los primeros efectos, sí. Son los primeros efectos. Se está poniendo mucho más oscura. Los puntos negros están haciéndose más grandes. Y se le llama blue jeans o pantalón vaquero, pues porque tiene las patas azules. Si te das cuenta, tiene las patitas azules. Si con estas heridas que tengo me tocas, la cago. Porque... Uy, perdón. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que te ha tocado. Cuidado que te ha... Uy, la madre que parió Caín. Ahí. Vale. Te ha tocado. Te tienes que lavar las manos. Te juro y me está dando. Pues porque daga el gustillo, tío. No es broma. Es realidad. Se ha utilizado durante miles de años esta rana por los indígenas para cazar. Te estoy poniendo malo. Te lo juro, ¿eh? ¿Por qué son tan venenosas? Come un tipo de hormiga que tiene una especie de, digamos, toxina. Y esa toxina hace que la rana roja Blue Jeans o la rana roja de pantalón vaquero sea uno de los animales más venenosos de la selva, colega. Es acojonante. O sea, es alucinante. Dame jabón o dame algo, tío. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿En España hay ranas venenosas? En España no. Mucho cuidado con esto porque esto sí que nos mata, ¿eh? Y no nos damos cuenta, tíos. O sea, es acojonante que un bicho tan chiquitito te pueda matar, tío. O sea.